Lo que un día fue un sueño se convirtió en realidad el 22 de noviembre del 2019, cuando se inauguraron las primeras canchas propias de la Asociación Nacional de Squash en el Domo Polideportivo de la Zona 13. Acompáñame a conocerla. Este complejo cuenta con nueve canchas single y próximamente una cancha de estadio del más alto nivel para la práctica deportiva, todas certificadas por la Federación Internacional de Squash, convirtiéndose así en el complejo más moderno de América Latina. Cada cancha cuenta con un piso flotante amortiguador para cuidar el físico del atleta, paredes con tecnología de punta para mejorar el rebote de la bola y la entrada a la cancha con vidrio templado para que tanto el público como los jueces puedan ver sin ningún problema. Efectivamente son sueños de muchas personas que estuvieron detrás de este proyecto, sueños cumplidos, pero más que sueños cumplidos ahora para nosotros pues son recursos, es infraestructura, son oportunidades de trabajo, de superación, de crecimiento de nuestro deporte que obviamente no teníamos antes, ¿verdad? Además de ser un lugar óptimo para los atletas de esta disciplina, a su vez encontraremos aquí el Senad de la Zona 3. Estos proyectos nos llenan de orgullo y emoción, por primera vez la Asociación Nacional de Squash cuenta con sus propias canchas y las mejores del continente para la práctica de esta disciplina. Esto nos ayuda a que más personas se unan al deporte, que el squash se masifique y sobre todo para que nuestros atletas tengan mejor rendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!